Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Francisco Medrano, quien se encuentra en el Congreso Nacional y conversó con algunos senadores y diputados quienes se mostraron parco al hablar sobre este tema. Francisco. Como no, Claudia, gracias. Buenas tardes. En efecto, al referirse sobre el tema, el senador José María Sosa dice que hay que esperar que el resultado de las investigaciones, pero adelanta que las figuras políticas tanto nacionales como internacionales están sometidas a un fuego cruzado. Este congresista peledeísta por la provincia San Pedro de Macorís cree además que el senador Vox Menéndez es inocente. Hasta tanto se pueda probar lo contrario. Mientras, el diputado y ex canciller de la República, Hugo Tolentino, también es de lo que opinan que hay que esperar que terminen las indagatorias para hacer un juicio al respecto. Vamos a esperar que traen los resultados, porque la verdad es que los políticos, no solamente nacionales, sino internacionales, están a fuego cruzado. Yo pienso que todo eso es mentira hasta que se pruebe lo contrario. Yo no puedo dar una opinión porque es que eso no está esclarecido. Ha sido la prensa que ha dicho una serie de cosas involucrando al senador Menéndez. Y sobre el contrato para instalar empresas de rayos X en los puertos del país y en los que aparece el oftalmólogo Salomón Melgen, amigo del senador Vox Menéndez, el senador José María Sosa cree que se trata o la falta de un reglamento ha imposibilitado que este contrato pueda ser puesto en ejecución. Por el momento es todo. Desde la sede del Congreso Nacional, retorno contigo nuevamente a los estudios, Claudia. Bueno, muchísimas gracias Francisco y Patricia. Solo esperan los resultados de las investigaciones que en lo adelante, entonces, y a raíz de la querella que colocará Vinicio Castillo Semán, pues vamos a ver cuáles serían ya los resultados de esta investigación. Ahora paso contigo.